¡Gracias! 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 Es que estaba bien de ese tema. Y se lo toman en serio, ¿eh? ¡Gracias! 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 ... Es que salgo yo loco, ¿eh? Eso va, ¿eh? ¿Por qué se te vengo ya? ¡No! ¿Se favorito o cómo va eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es lo que está pasando! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Juelvo! 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 El próximo día hacemos carreras de bancos suecos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Se ha grabado? ¿Ya está? Ahí va. Dos, tres, uno. ¡Tampoco! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, siga! ¡Está grabado con ella! ¡Ahí está! ¡Ahí está grabado! ¡Tampoco! ¡Ahhh, tenemos nueve! ¡Sí, teníamos dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yoohoo! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos! se lo van a hacer 10 católicos 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El primer clasificado del juego ha sido el equipo de los Tres Boles. El segundo clasificado ha sido el equipo de los corazones. El tercer clasificado ha sido para el equipo de los Diamantes. ¡Bravo! 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 Y yo quiero hacer una mención de honor al equipo que ha tenido más dificultades en el juego, que es el equipo de... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!